hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos por aquí les voy a estar compartiendo la ropa que estuve comprando con el 90% de descuento el día de ayer les hice un vídeo no sé si les llegó notificación o no pero por si no sabían en la tienda de mayor tiene lo que es el 90% de descuento en ropa y viene siendo como adicional porque es de la del precio que ya está rebajado en mucha ropa que viene siendo ropa de marca que puede encontrar yo me encontré hasta colombia marca colombia también con el 90% descuento hay zapatos adidas hablando de zapatos les iba a echar esta mentira este ayer creo que nadie se dio cuenta en el vídeo cuando les estaba escaneando los productos a mí me habían compartido que también estaban con el 90% descuento yo no sé si va a variar de estado estado yo les cheque el precio y pensé que tenían los zapatos el 90% descuento pero los zapatos no están con el 90% descuento yo no me di cuenta hasta después que retrocedí el vídeo dije esto no estaba marcando al 70 al 90 estaba marcando con el 75% descuento que para que tengan cuidado con eso al menos aquí en el estado de indiana no está saliendo con el 90% descuento pero les voy a compartir algunas cosas que estuve comprando yo y unas que estuvo conrando mi mamá les voy a mostrar todo revuelto ya que revolví aquí todo pero la tienda no tiene afiliadas como les dije el día de ayer es esta tienda de mayer y se encuentra pues acá como les he dicho en los estados donde nos hace frío ojayo michigan indiana elenoy wisconsin y siempre se me va uno que es que es bueno uno estaba más se me fue ok kentucky creo bueno vamos a comenzar a mostrarles por aquí la que le fue súper bien fue a mi hermana le compré un montón de cosas a ella se me hizo súper súper bonito miren a ella les traje un trajecito de baño este traje de baño me costó costaba le están dando el precio no de aquí no del de 32 sino que te dan el precio de aquí de abajo esto es hasta agotar existencia de 16 dólares me costó 160 y creo que este costaba creo que estaban igual aunque esto aquí les voy poniendo también compré esta blusa esta sí la compré para mí dice que está chiquita pero parece que si me queda esta dice que tiene el precio también de 1680 entonces me costó 160 también este producto o esta blusita acá compré esta otra esto también la compré para mí no sé qué tal se va a ver esta la compré para mí y esta me costó la cantidad también 160 casi todos costaba más o menos así y también por acá me traje esta blusa hasta no sé si me va a quedar a mí me lo va a quedar a mi hermana dice que este es no pero no se parece como que se ve grande yo creo que si me queda a mí no sé pero si no pues se la dejamos a mi hermana esta me costó la cantidad de donde quedó la etiqueta también estaba por algunos centavos ni supe no supe cuánto me costó eso pero con un dólar y algo creo que no se le reventó la otra etiqueta esto si me las traje para mí me gusta mucho como esto como para dormir o ponerte en la parte de abajo cuando vas como poner con una blusa de saquito algo así estos me gustaron esta blusa no sé si venga muy grande y hasta ahorita que la estoy viendo creo que si se ve grande van a tener que ser para dormir creo que si se bastante grande esta me costó 50 y 56 centavos cada una de ellas me traje también esta se lo agarramos para mi hermana también como para ponerse abajo cuando vas a correr o algo así a mí se me hizo grande mi mamá dijo que estaba bien pero bueno esta nos costó estas de la marca está champion también es muy muy marca muy buena estas estaban a un dólar con 12 centavos ya que costaban 11 21 dólar con 12 centavos estas de de estas había de diferentes medidas yo la agarré una esta para mi hermana esta del colombia es como para correr y esta estaba o como para la lluvia algo así esta costaba regularmente 60 dólares estaba en especial por 32 entonces de los 32 es que nos dieron el descuento esto nos vino quedando por 3 dólares con 20 centavos la camisa o no es camisa chamarra de la marca colombia también le agarré unos pantalones para mi hermana de la parte de aquí de arriba se me hicieron bonitos espero que le vayan a gustar y que le queden pero lo aparte de aquí de abajo como que se me hizo un poquito rara pienso que si le cortas derecho o algo así porque vean el diseño que tiene me quedé con que no sé si será la moda o qué pero como que si me hizo un poquito raro pero de la parte de arriba se me hizo bonito es que bueno eso tiene arreglo no está tan mal este pantalón me costó la cantidad como que estaba 17 dólares estaba por un dólar con 70 centavos del pantalón súper lindo hasta se me hace bonito con la chamarrita esa y esto creo que fueron unas cosas que compró mi mamá que esto creo que esto que les voy a compartir por aquí es de lo que compró mi mamá esto este pantalón lo agarró ella este el pantalón costaba 15 60 entonces quedó como por unos 150 unos 60 el pantalón es como un capri chiquito este es para ella este también estuvo agarrando diferentes brasieres había de diferentes colores y medidas ella se trajo como unos cuatro algo así esto y estos brasieres estaban con el precio de un dólar con 19 centavos ya que costaban 11 y algo regularmente de esto se los trajo ella y también otra cosa que agarró ella esto lo agarramos para mi hermana también yo también agarré unos de estos para hacer ejercicio yo estaba buscando de mi talla pero no había solamente había tallas chiquitas chiquitas y me quedé como que pero están súper lindos el material súper súper resistente esta marca también es buena y costaba 12 dólares así es que nos quedaron por un dólar con 20 centavos un dólar con 20 centavos cada de estos cada producto de esto mi mamá agarró unos unas mallitas de estas estas estaban a 90 centavos ya que el precio regular era de 9 dólares todo lo que ustedes van a querer buscar como les dije el día de ayer las etiquetas de color rosa y esto es para que hasta agotar existencia ok hasta agotar existencia y también agarramos esta camisa está un poquito rara están como 12 empalmadas estas para mi hermana también y esta costaba 2 dólares no perdón 12 dólares costaba entonces está por 120 las 21 20 las dos enseguida separado los accesorios también están con el 90% de descuento lo que son aretes bolsas y eso ella compró una bolsa esta le costó la cantidad de 260 ya que costaba 26 dólares también de etiqueta de color de esta rosa rosa para este también compré una pijama para mi hermana esta pijama no sé si vaya a estar grande creo que está bien esta pijama me costó es de dos piezas se me hizo linda porque son dos piezas está regularmente costaba 18 dólares así es que me quedo por 180 casi todo como la les digo lo que traigo aquí es para ella con algunas cositas para yo sí otras para niña esta también se la agarré ya pero creo que no le va a gustar se me hace como que creo que no es su estilo pero dije bueno me la voy a llevar a ver que ya que me había pedido blusas esta me costó unos 50 negra dije bueno y de ropa de niña también me traje unas para una sobrina le agarré estas estas estos trajecitos estaban los dos el set de dos en la parte de arriba y la parte de abajo por 140 estos porque costaban 14 dólares regularmente entonces 140 esto se la agarré para yo sí está está trae su pan su chorcito nada más que se le zafó este chorcito y la blusita costaban regularmente 11 dólares así es que me quedo por un dólar con 10 centavos y el gancho por acá tenemos también otra otro trajecito también este se me hizo bonito el chorcito con la parte de arriba este costaba regularmente bueno no regularmente lo que estaba en oferta era de 16 y algo entonces me quedo unos 60 también estos y déjenme ver acá traigo dos bolsas más dos bolsas más también lo agarramos para la sobrina este chiquito estaba por un dólar con 20 centavos 1 20 por aquí agarré este pantalón no creo que no me acuerdo si lo agarró mi mamá lo agarré yo no sé ni para quién de las dos era este pantalón este pantalón estaba a 22 40 entonces nos quedó por dos dólares con 40 centavos y es de la marca levi's mire creo o no le como se pronuncia esto esta marca bueno también es bueno no es levi's mentiras esta marca también es buena entonces pues ahí está nos trajimos esta y igual de los zapatos como quiera les conviene al 75 por ciento descuento como les digo había zapatos de la adidas había este del sketchers había de estos del doctor shoe no sé cuál esa marca también es cara también estaban pero con el 75 aquí aquí no tenían el 90 traje también para jossi otro este jueguito de pijama estas pijamas estaban regularmente a 11 dólares como pueden apreciar aquí entonces me quedaron por 110 las pijamas agarré este equivocadamente yo me había llevado dos piezas porque una era para para checarle el precio nada más y resulta que me traje las dos pero creo que estuvo bien porque pienso que si le va a quedar a jossi este era el set de 2 el chorcito y la blusita y creo que si le va a quedar yo no se lo pensaba comprar por último hasta le tocó suerte este costaba 16 80 entonces me quedó como por unos 70 este como yo lo había agarrado como les digo ya que el que quería para la sobrina a una una talla más chiquita no tenía no tenía etiqueta y dije bueno pues paso ahí para que me cobren como este y sin querer pase los dos al mismo tiempo y dije bueno ya ni modo pero se me hicieron bonitos como quiera estos me traje dos de estos y me traje también por aquí otras otros a trajecito este pantalón el chorcito y la blusita estos estaban a 156 156 me traje un short para jossi también no sé si le voy a quedar sino para la sobrina este estaba regularmente a 9 bueno en oferta 9 dólares me quedó 90 centavos el short y acá está otra prendecita también para la niña esta y esta estaba a 140 y nada más me falta una más ok una más déjenme les muestro por aquí acá están otros de estos para hacer ejercicio de los que le agarré a mi hermana y sin querer le agarramos los mismos colores mi mamá y yo el negro entonces ya va a tener 2 y 2 iguales estos como les había dicho estaban a 12 dólares me quedaron por 1 con 20 estos y le traje a mi hermana también este traje de baño este es la parte de arriba y el calzoncito es este este está al precio de uno veinte cada pieza 120 cada pieza y ya casi terminamos ok yo por último me traje unos calzoncitos que no sé si me vayan a quedar creo que están muy grandes decía supuestamente que eran tres x yo los veo como él no sé si no se los voy a tener que regalar a alguien pero a mí para mi punto de vista parecen como el no sé según decía que eran como 3x no lo sé pero bueno me traje todo esto los calzoncitos estaban a de 13 13 70 y algo estaban como por 140 el set de calzoncitos y bueno de lo que yo pagué que yo casi me traje la mayoría solamente algunas cositas que les digo que mi mamá agarró ella no sé cuánto pagó porque ella compró cosas como mandado así también en la misma transacción pero todo de lo que yo me traje me quedé como que ok con impuestos y todo fueron 43 dólares con 58 centavos de todas las cositas que yo compré que si fueron bastantes bien ahí está y ahí está el comprobante con impuestos y todo fueron 43 dólares con como con 50 que 84 centavos así es que si usted no ha ido a su tienda trate de darse una vuelta para buscar cositas espero que encuentre les deseo toda la suerte del mundo y como les dije si necesita zapatos los zapatos están con el 75 al menos en la ciudad donde yo fui 75 por ciento descuento no sé si en otras ciudades vayan a tener 90 pero échale un ojo ahí aunque sea 75 todavía queda súper súper bien el precio así es que bueno mis amigos me despido de ustedes espero que estén bien que tengan un excelente día y pues bueno nos vemos en la próxima adiós